En el coche de Valentín, de pompas y mañaneo La mandíbula cuadrada y teñido de sangre el cielo El diablo ha amanecido y ha vestido de cordero El Popeye pegado sube directo al cerebro No me sube nada, hace poco estaba puesto Donald Trump chivateado comparado con el resto Una, una y otra, va cambiando el gesto Una, una y otra, pa'l mañaneo el resto Putas me tiran fichas en el parking de Fabric Será por mi carita o por querer probar mi Fari Vaya pena nena, pero no te quiero cari Vaya pena, pero el último pa' la Nari Si el Jordi me la puta me prepara otra chupada Crystal Coca-Cola en mi amarga Tragando la flema pa' que baje, pa' que suba Mi mejor plan suavita, peta si ella desnuda No saben na', no saben na' de mi Al papá nunca conseguí ser feliz Empecé con 15, una puta que me mata Decido torturarme oliendo esa cosa blanca Después este juego empezó a ponerse feo No me acuerdo lo que pienso, no me acuerdo lo que veo He perdido a mis neuronas tiradas hasta por el suelo He perdido a mi persona y la he encontrado por los pelos No me acuerdo lo que veo